El fuego destruyó una casa ubicada en SAUCE 6 al norte de Guayaquil, en donde funcionaba un negocio de venta de artículos en general. El inmueble se incendió la tarde de este miércoles. Al momento se desconocen las causas del incidente. Encontramos que el local estaba totalmente prendido, había fuego saliendo por la entrada principal y teníamos el piso de arriba también. El primer piso alto estaba un poco también ya involucrado con fuego. Producto del incendio no se registraron fallecidos ni heridos, solo pérdidas materiales. Tenemos un par de personas que fueron atendidas, pero no por heridas ni nada, simplemente estaban nerviosas y se les tomó la presión y se la trató de tranquilizar un poco con el personal de nuestras ambulancias. La propietaria del local lamenta la pérdida de su mercadería. Todo salgo perdido ahí. Cogí 15 días nomás es que arrendé, yo arrendé así como estaba. Aproximadamente 60 bomberos controlaron este incendio. María de los Ángeles Randón, 24 Horas. Gracias. 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 Gracias.